¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A la sanidad del colegio mis manos amarradas al alma de estudiantes Impunidad y desconsuelo Impunidad nada es cierto A la salida del colegio Mis manos amarradas al alma de estudiantes Impunidad y desconsuelo Impunidad nada es cierto Impunidad y desconsuelo Impunidad nada es cierto La verdad no es como el mal Hay una realidad que nos deba mostrar Nos quieren con él Pero somos más Nos quieren con él Pero somos más Esta verdad y nada cambiará A la salida del colegio Mis manos amarradas al alma de estudiantes Impunidad y desconsuelo Impunidad nada es cierto A la salida del colegio Mis manos amarradas al alma de estudiantes Impunidad y desconsuelo Impunidad nada es cierto Impunidad y desconsuelo Impunidad nada es cierto Impunidad y desconsuelo 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 Inmunidad y desconsuelo Inmunidad del cielo